Creo que va a ser, vamos a ver su mejor versión, terminó bien la temporada, muchas lesiones. Ojo a Fran Ribery que ahora lo intenta por la izquierda, bueno el recorte de Fran Ribery, el centro el segundo a palo, James Rodríguez puede buscar el disparo a portería y se pierde a la izquierda de la portería de Peter Cech en la aproximación por banda de Ribery, el centro y el remate de James Rodríguez. Bueno, jugada clásica con un Fran Ribery que eso lo hace como nadie, puede sufrir muchísimo ahí en esa zona y sobre todo porque se van a cambiar mucho con James que tiene una característica, bueno, más distinta que Robben, no es tan vertical pero sí que tiene muchísimo gol como conoce. Ojo a Müller, busca el disparo según le llega, se pierde a la derecha de Peter Cech, otro disparo del Bayern de Múnich, no entre los tres palos, pero sí buscando la portería. Ha pegado mordido ahí al final Müller pero están teniendo muchas dificultades tanto el Neni como Monreal para frenar ahí a los delanteros del Bayern. Tuvo muchos problemas Müller la pasada temporada para marcar gol, le costó una barbaridad pero luego al final en los momentos decisivos de la temporada apareció. Juan Bernat espectacular en diagonal, ahí recibe el apoyo en corto de Lewandowski, tenía por delante a Müller, puede buscar el disparo, lo intenta, se estrella en biel y continúa Bernat dentro de área, ha caído al suelo y penalti, hay penalti sobre Juan Bernat. Los jugadores del Ajax, perdón del Ajax, del Arsenal, que protestan. Yo creo que parecía bastante claro, es verdad que en una situación en la que Bernat siempre fuerza muy bien. Vamos a ver la acción repetida. Pues parece que se tira al final, me da la sensación, yo creo que se deja caer. Yo creo que siente el contacto de la mano ahí un poco en el pecho y al sentir el contacto se deja caer. No me parece suficiente como para que sea penalti. Bueno, pues lo ha decretado el colegiado, va a tener a los ocho minutos la oportunidad. El Bayern de ponerse por delante. Robert Lewandowski al lanzamiento de penalti. Desde los once metros. Para poner por delante al Bayern, va con pierna derecha. Lewandowski y gol. El primer gol del partido, el gol de Bayern de Múnich. El gol de Robert Lewandowski. Se pone por delante el equipo de Carlo Ancelotti. Bueno, al margen de que sea un penalti, yo creo que no es. Yo creo que Bernat fuerza en la caída. El Bayern ha arrancado mejor. Muchas dudas entre los centrales, verdad que son centrales que apenas han jugado en esta nueva disposición junto. Para eso están las pruebas y de momento están teniendo muchas dificultades ante un equipo que tiene ahí un elenco de jugadores espectacular. Bueno, pues la carrera de Welbeck. Ahí está Welbeck, ojo por el centro, habilitando a Ozil y Stark. Ataque para el guardameta del Bayern de Múnich. Qué bueno el centro de Welbeck y el remate de Ozil, al que respondió bien Stark. Bueno, sensacional la jugada de Welbeck. Como decíamos, yo creo que un fichaje, entre comillas, de esta temporada para el Arsenal. Porque estuvo muchos problemas físicos la pasada temporada. Donde un jugador muy interesante para que Lacazette sobre todo se entienda con él. Juega Ribery en ataque para el Bayern de Múnich. Se anima el partido. El centro al punto de penalti ha salido de puños. Peter Cech para desbaratar la ocasión del Bayern de Múnich. Ahí está jugando James. Está en un periodo en el que se empiezan a soltar ya ambos equipos. Muy poco centro del campo. Bueno, para el momento la pretemporada es... Al saque de esquina James Rodríguez. El balón al segundo palo muy pasado se va a perder. James Rodríguez que levanta el O del público por ese control con el pecho y con la cabeza. Toliso. El balón de Lewandowski. Ribery, el centro que buscaba Müller. Saca Nacho Monreal. El balón al saque el lateral de banda. Ribery que juega en ataque. Se apoyó en Bernat. Ribery, Ribery. El pase de la muerte. Atrás no llega ahí ningún jugador del Arsenal. José Mourinho. Es que en este tipo de torneos a veces los árbitros pecan de demasiado permisivos. Y los propios entrenadores lo que quieren es que esto se tome como lo que es. Un gran torneo. El partido me parece una buena... Si es que ha sido así al final de Mourinho era buena idea. Ojo que puede marcar el Bayern el segundo. Y ahí llega el segundo. No, posición antirreglamentaria. Fuera de juego. Fuera de juego de Toliso. No sube al marcador. Bueno, también te voy a decir otra cosa. Ah, pues no era fuera de juego, ¿eh? No era fuera de juego. Posición totalmente, sí, sí, legal de Toliso, sí. En el futuro de algunos futbolistas. Ojo, perdón, a Lacassette que puede marcar para el Arsenal. Y ha estado acertado Stark o desafortunado Lacassette. Bueno, pues yo creo que gran movimiento, eso sí. Primera vez que Lacassette está en su salsa. Es decir, la conexión que todos esperan en el Arsenal. Conexión Messi, Boutouzil, Lacassette. Raro verle fallar, pero es verdad que es una mano sensacional del guardameta de él. Ahí está Müller ante Colasinac. Ahora Lewandowski. Müller, Lewandowski. Sale bien ahora el Bayern con la pelota jugada. El centro de Müller para Ribery. Creo que sí que era esa la intención, ¿eh? De que apareciera por allí Ribery. Ahí está Fran Ribery ganando línea de fondo. Pase de la muerta atrás para Lewandowski. Bernat. Y otra vez Peter Cech desbaratando la ocasión del Bayern. Se deshace con una facilidad tremenda, como siempre lo hace ahí en esa posición. Y también Peter Cech. Peter Cech está haciendo también un buen partido, ¿eh? Sí. Del Arsenal, ojo a Colasinac por la izquierda. Se anticipa bien Hummels. Mete el pie lo justo para sacar la pelota controlada. Jugar con Javi Martínez. Quería hacerlo este en largo con... Ayer, James Rodríguez va a recibir en la derecha. Ante el Monreal, Müller le dobla. La pelota aquí no va a poder llegar Müller. El Neni. Saca el balón jugado para el Arsenal. No tuvo mucha fe ahí Müller porque yo creo que no se espera. Müller se esperaba la jugada de Robben en James, ¿no? Tirar para adentro y jugar. Y al final no se entendieron. Ribery de nuevo por la izquierda. Lo intenta el Bayern, que es por donde más peligro está casi llevando. Con Ribery, Bernat. Lewandowski. De nuevo, Ribery. Más estático ahora el juego. Ojo, qué bien ha visto Ribery a James. Y otra vez espectacular la intervención de Peter Cech. De 40 segundos. Lewandowski. Juega con Ribery. Ahí está Ribery amagando con el disparo. Sí que lo hace en segunda instancia, pero muy difícil. Mucha distancia. La velocidad de los alemanes en ataque. Müller dentro del área. El balón para Ribery. La asistencia de Ribery a James. Y se ha anticipado. Y se ha anticipado. Creo que ha sido Saca para enviar el balón a saque de esquina. Pero qué bien lo habían hecho ahí. Y qué espectacular ha estado en esa asistencia también Fran Ribery. Sensacional. Con qué tranquilidad subió Müller. Cómo vio una jugada que todos esperaban justo lo contrario al otro costado. Y Ribery es el que inicia otra vez la jugada. El que la inicia y el que la termina. La verdad es que... Ahí en vez de buscar la portería, se la voy a dar a James, que quizás fuera la mejor opción. Aunque vino muy raudo y veloz.